Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar lo que ha sido, lo que fue ayer, esta victoria del Manchester City ante el West Ham, este 0-2 con Haaland, con este hombre Haaland, que ha sido, bueno, el protagonista del fin de semana. Yo he puesto en la miniatura que aterroriza, aterroriza a la Premier. Haaland, dos goles, los primeros dos goles de esta Premier, de los muchos que va a marcar. Y quiero hablar bastante de Haaland. Tenéis ya un vídeo en el que os he analizado el mal partido que hizo el Manchester United, porque vamos a seguir muy en profundidad la Premier League también. Tenéis otro vídeo con el Arsenal. Mañana, a esta misma hora, estaré viajando justo volando para Helsinki, para comentar en Movistar la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Inter de Frankfurt. Tendréis vídeos desde Helsinki, por supuesto. Y mañana por la mañana voy a dejar preparado para subir, mientras esté volando, un vídeo del Atlético de Madrid que quiero hacer tras la victoria ayer ante la Juventus. Quiero analizar un poquito lo que ha sido el Atlético de Madrid la pretemporada. Tenéis ya vídeos del Barça, vídeos del Madrid, de la pretemporada, de todos los grandes y quiero hacer también del Atlético de Madrid. Así que os invito a que lo veáis mañana ese vídeo. Aproximadamente a esta misma hora lo subiré. Pero bueno, vamos a analizar lo que ha sido este West Ham 0, Manchester City 2. Vamos allá, venga. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. 0-2 para el Manchester City. En una jornada en la que pinchó el Liverpool con ese empate ante el Fula. Mi gracia, porque la verdad que jugó bastante mal el Liverpool de Jurgen Klopp. Pero bueno, victoria del Manchester City para mí el gran favorito, ya os lo he comentado, para ganar esta Premier League en un partido en el que el equipo tuvo un control total. Muy distinto a lo que pudo hacer el Manchester United de Old Trafford en ese vídeo que os he analizado ya en el partido ante el Brighton. Quiero meter el bisturí en este partido porque hay bastantes cosas que comentar, amigos de Mundo Maldini. Lo primero que vamos a hacer, como siempre hacemos con los partidos importantes, cuando ya lo hacemos un poquito después del partido y tenemos ya los datos de Instat en el laboratorio, vamos a ver exactamente, estos fueron los 11 iniciales, me voy a centrar en el City, pero también voy a hablar del West Ham, por supuesto. La defensa de 4 con Rubén Díaz y con Ake, funcionando bien de central izquierdo, con Walker y con Cancelo, luego como siempre hacía esa capacidad para Walker y Cancelo jugar por dentro y ganar superioridad, con Rodrik hizo un buen partido, con De Bruyne y con Gundogan, que dio el paso del primer gol a Haaland. Quiero hablar bastante un poco de cómo tiene que buscar el City a Haaland y cómo va a buscar el City a Haaland y cómo se le puede frenar a Haaland. Con Phil Foden, que arrancó por la derecha, Grealish por la izquierda, que creo que se va a hacer titular, y Haaland como delantero centro. Luego ya con el partido resuelto, en los últimos 10-12 minutos hizo varios cambios el City, que luego voy a analizar también. Bueno, el West Ham con Rice y con Socek doble pivote, con Lanzini, la verdad que el equipo prácticamente ni atacó, con Fornals, con Bowen y con Michel Antonio en la delantera, el equipo de David Moyes, que prácticamente es que ni atacó, es que prácticamente no pudo ni atacar, porque no tuvo el balón casi casi en ningún momento, con lo cual así es prácticamente imposible. Este es el gol de penalti que marca Haaland, un penalti que le hacen a él tras un buen pase de Gundogan. Quiero decir una cosa y es que si analizamos a Haaland, la forma de intentar defender a Haaland, cosa que evidentemente es muy difícil, yo lo comentaba el otro día, es con mucho repliegue, un repliegue muy atrás, darle pocos espacios, porque Haaland cuando le das un poquito de espacio es un jugador bastante potente en la arrancada y bastante rápido, lo demostraba en su etapa del molde incluso, con lo cual los dos goles fueron así, dos pelotas al espacio y Haaland en esos primeros metros te mata, el primero fue un recorte al portero y un penalti bastante claro y luego ya el segundo igual, una jugada al espacio y ahí ya en el mano a mano arranca antes que nadie, el mano a mano ya poco pudo hacer anterior a la, por cierto que salió como sustituto por la lesión del portero titular a mitad del partido, pero bueno, victoria para el Manchester City con un Haaland espectacular, quiero analizar bastantes cosas, no solo de Haaland, también de este control total del Manchester City, que es un poco lo que es el equipo de partidos, fases del partido bastante aburrida, bastante anodina, pero es que el City tiene un control total del juego y es que prácticamente el rival ni se acercó, prácticamente no le dejó casi casi generar peligro, y me gustó Foden por la derecha, pierna cambiada, metiendo varios balones por alto a Haaland, me gustó mucho Cancelo, me parece un partido completísimo del Manchester City, vamos a meter un poquito más el bisturí, amigos de Mundo Maldini, en algunos detalles del Manchester City y luego hablamos de los cambios, con el tema de, vamos aquí al campito como os gusta a vosotros, vamos a poner lo de Haaland, vamos a poner lo de Haaland, vamos a darle exactamente a Erling Haaland, amigos de Mundo Maldini, y quiero que veamos, vamos a buscar por aquí, aquí está Erling Haaland, y quiero que veamos los pases de Haaland, los tiros de Haaland, estos son todos los pases, esto demuestra un poco cómo se mueve Erling Haaland, yo siempre lo digo, o sea, fijaos unos pases aquí bastante más retrasado en el medio campo, es que él es un jugador que tiene mucha movilidad, a él le gusta venir unos metros más atrás para desde ahí arrancar, con lo cual si el rival adelanta mucho la defensa, ahí te machaca Haaland, que es lo que le pasó al West Ham en el segundo gol, e incluso también en cierto modo en el primero, pero ya no solo los pases, vamos a ver los tiros de Haaland, todo lo que genera un ataque Haaland, pues cuatro disparos, los cuatro desde dentro del área, es decir, él arranca desde lejos, le busca a Haaland el espacio y ahí ya dentro del área es un futbolista que te acaba machacando, te acaba ganando y te acaba destrozando, amigos de Mundo Maldini, Erling Haaland, ahora vamos a ver algunos detalles más también, quiero comentar alguna cosita más, este es el, lógicamente hay que centralizar lo del partido en Haaland, porque son los dos primeros goles que marca, pero yo insisto que a mí me parece que va a haber rivales que se le encierren muy atrás al Manchester City, este es el gol de penalti, en los que Haaland va a sufrir, en los que Haaland va a sufrir, le va a costar por momentos encontrar a Haaland su mejor juego, aún así yo creo que va a ser máximo goleador, y salvo que haya lesión, lógicamente. Luego entró Julián Álvarez, por cierto, por él, pero ya con el partido completamente resuelto y con el Manchester City con los tres puntos en el bolsillo. Vamos a ver algún detalle más, también de otros jugadores, por supuesto, amigos de Mundo Maldini, de otros jugadores del Manchester City, vamos con él, pues vamos a ver los tiros, vamos a ver los tiros que hizo el Manchester City, porque al final tampoco es un equipo que dispare tantísimo, lo vemos aquí, es decir, solo disparó dos veces entre los tres palos que fueron los dos goles, porque si analizamos tiros a portería, los dos goles, nada más, nada más, los dos goles fueron los dos tiros a portería del Manchester City entre los tres palos, luego disparó algo más, los tiros fuera, vemos todos estos, todos estos fueron disparos, pero no hubo ni un solo disparo entre los tres palos que no fuera gol, es decir, solo disparó dos veces entre los tres palos, que es lo que muchas veces yo le reclamo un poco más al Manchester City. Vamos a ver todos los tiros del West Ham, el West Ham solo pudo disparar una vez entre los tres palos, que fue un disparo de Ben Rama ya en el tramo final de partido, y cuatro disparos fuera, es decir, la verdad que anuló prácticamente por completo el juego ofensivo del West Ham, que es un equipo que juega bastante en largo, y es un equipo que tampoco suele generar mucho juego, a pesar de tener jugadores de calidad como Fornals, por ejemplo, pero eso fue lo que hizo el City. Gundogan me gustó como interior, aquí lo tenemos, me gustó bastante como interior Gundogan, y bueno, ya digo, Rubén Díaz muy bien en el centro de la defensa, Foden bastante bien arrancando desde el costado derecho, y para terminar vamos a ver algún detallito más de algún jugador del Manchester City, que no quiero hacer un vídeo demasiado largo, amigos de Mundo Maldini, ¿por qué es gran favorito para la Premier? Porque el control que tiene de los partidos es absoluto, es que es lo que yo siempre digo, y es así, y vamos a ver, por ejemplo, es que podríamos hacer, esto lo vamos a hacer con muchos jugadores en muchos partidos, por ejemplo, lo de Cancelo, lo de Cancelo y lo de Walker, vamos a ver lo de Cancelo y lo de Walker, lo que yo os digo de los dos, de Cancelo y de Walker, cómo juegan mucho por dentro, fijaos, estos son los pases que dieron Cancelo y Walker, esto es muy interesante, porque son dos laterales, que parten de laterales, pero fijaos la cantidad de pases que dieron los dos, vamos a poner solo los de Walker, estos son solo los de Walker ahora, fijaos, arrancando desde el costado derecho, pero la cantidad de juego que tiene por dentro Walker, esto es importantísimo y esto es el juego de Pep Guardiola, vamos a quitar a Walker y vamos a poner ahora solo lo de Cancelo, esto es solo lo de Cancelo, esto es solo lo de Cancelo, fijaos la cantidad de pases que mete por dentro también Cancelo, laterales que juegan por dentro para ganar superioridad, es una de las claves del juego de Pep Guardiola, y así le ganó el partido con mucha comodidad al West Ham. Lo dejamos con esta foto, amigos de Mundo Maldini, en la que vemos a Haaland, a los hinchas del City, preciosa foto esta que se va a repetir bastante más durante la temporada. Un abrazo amigos de Mundo Maldini, espero que os gusten estos vídeos analizando los partidos en profundidad. Chao, 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 chao.